Bienvenidos a otro episodio del Punto Fijo. Este es el episodio número 37. Sabroso, ¿verdad? Ella es Mayumi, ¿o será que está de este lado hoy? Y yo soy Angela, y juntas somos el Punto Fijo. Esperamos que les guste este episodio. Antes de que se nos olvide, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos unos episodios súper chéveres. Denle likes a los videos si les gustan, compartan. Chismén con sus amigos y amigas. Cuéntenle todo. Y, bueno, aquí estamos otra vez. Hablando de cosas nuevas, hablando de cosas viejas, conversando un poquito. Y, bueno, aquí, Mayumi, cuéntanos. No, bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, queríamos agradecerles a todos los que han visto el episodio anterior, la entrevista que le hicimos a Edward, que vive en Santiago de Chile, que es venezolano, que nos mostró una cantidad de marcas de lanas chilenas y tintoreros chilenos que estamos todas enamoradas de Chile y su industria lanera y su comunidad lanera. Y, bueno, gracias por los mensajes y haberlo visto y darle like y compartir. La verdad que hemos recibido mensajes muy lindos y fue un placer hacer ese episodio. A nosotros nos gustaría poder hacer más entrevistas de ese estilo. Esa es como una de nuestras intenciones de este año con este canal de YouTube. Así que, bueno, puede ser. No tenemos otras entrevistas planificadas, pero a medida que vayamos conociendo gente, nosotros vamos viendo si se hace en realidad. Y, bueno, lo que tienen que hacer es mantenerse al día o estar pendiente de las redes sociales y eso, de Instagram, para ver qué sale, si sale. Pero fue muy gratificante hacer eso. Y, bueno, y tenemos que hacerle como una mención especial, especial, a Angélica de Malanas, porque nos mandaron un video, Eduard y ella, espectacular, hermosísimo. La verdad, a mí me hizo el día recibir ese video. Y, bueno, nada. Esas son las cosas chéveres que están pasando con el punto fijo y haber entrado en este mundo del tejido. Una de esas recompensas, más allá de las prendas que uno teje, es como la gente que vamos conociendo y nos encanta. Y nos da como energía para seguir. Entonces, nada, era eso. Como gracias largas. Y, bueno, con eso en mente, eso de la comunidad tejeril, este episodio se trata de algo muy emocionante también para nosotros. Creo que vamos de grande en grande. Ahora como que vamos a tener que mantener esa línea de emoción. Hace dos episodios hablamos sobre un tejejuntos. Decidimos llamarlo tejejuntos porque somos hombres y mujeres tejeriles. Entonces, aquí estamos. Decidimos seguir adelante con esa idea. Por fin se va a materializar. Y vamos a conversarles sobre algunos de los patrones que hemos conseguido que les vamos a sugerir casualmente resulta que por tener la intención de tejer algo sencillo o algo que podamos tejer paralelo a nuestros proyectos principales, elegimos muchas franelas, muchas camisetas. Y no fue intencional, sino que nos parecieron proyectos sencillos. Y aparte que como, bueno, para mí se aproxima la primavera, para Mayumi siempre es un clima un poco más cálido. Entonces, sentimos que es un proyecto que generalmente va a poder llamar la atención a muchas personas. Y aparte de eso, bueno, vamos también a compartir más detalles sobre el tejejuntos. Tejejuntos, mañana vamos a, bueno, mañana no, antes de que vean este episodio. Sí, pero yo igual creo que podemos hacer como un recap de eso que si nos siguen en Instagram, ya vieron. Igual podemos hacer como un resumen de cómo son las reglas del juego, aunque no son reglas, pero como los lineamientos de este tejejuntos, que decidimos llamarlo teje tus colores. Y ese es como el hashtag que vamos a usar en Instagram. Teje tus colores, hashtag teje tus colores. Y la idea es, como mencionó Angela hace un rato, es hacerte el test, hacerte el análisis de colores en la página de la que hablamos hace dos episodios. Yo voy a poner aquí colorwise.me, creo que es. Entonces, hacer ese test y en función a los colores que sale ahí, que son según tu complexión, tu cabello, tus ojos, tu piel, cuáles son los que más te favorecen, escoger uno. Y la idea o lo ideal sería que escojas un color que casi no usas o que nunca te has atrevido, pero el test dice que te favorece. Entonces, la idea sería escoger uno de esos colores y usarlo en la prenda que quieras tejer. Que creo que en realidad nosotros vamos a sugerir franelas, poleras, camisetas, t-shirts en este episodio, pero no necesariamente tienen que tejer eso, pueden tejer cualquier cosa. Aquí creo que realmente sí es lo único, lo ideal es que usen el color, un color que les favorezca que no han usado antes. Entonces, esa es la dinámica. Ahí va a ser tres meses, o sea, del 15 de febrero al 15 de mayo. Empezamos el día que están viendo este episodio, que publicamos este episodio hasta el 15 de mayo. Y la idea es eso, que vayan compartiendo sus progresos con el hashtag. También a las que quieran las vamos a unir a un chat en Instagram y así vamos hablando y nos pasamos detalles, sugerencias, ayudas. Información sobre, exacto, podemos hablar sobre los hilados, los colores. Y si tienen varios colores y no están seguros de qué quieren tejer, pueden compartir con nosotros. Entonces, el chat, como dijimos, va a estar en Instagram. Se pueden unir haciendo comentarios en la publicación en Instagram también. Y no se preocupen, no se van a perder de nada. No van a llegar tarde a la fiesta, ni tampoco van a llegar temprano para freírtequeños, como decimos nosotros. Es súper relax, no hay apuro, no hay cero estrés. Y, bueno, súper contentas de poderles guiar si quieren alguna ayuda de cualquier tipo. De que no estoy segura de mi patrón, no estoy segura de los hilos, no sé qué. Este, muestra de tensión. Todo, todo, todo. Ahí estaremos. Y, bueno, con eso vamos al grano, ¿no? Vamos a mostrar algunos de los patrones que hasta ahora nos han llamado la atención. Nosotros nos metimos en Ravelry y empezamos a meter en nuestros favoritos una cantidad de franelas, pero decidimos filtrarlas por el idioma en el que están disponibles y lo que les vamos a compartir hoy son esas franelas, poleras, remeras, camisetas que están disponibles en español. Ese es el, como el, lo que vamos a compartirles hoy. Un poco porque, bueno, este podcast en español y la mayoría de las personas que nos siguen y nos ven, hablan y leen y todo en español. Igual vamos a dejar en nuestros Ravelry todas las camisetas que conseguimos que están en inglés y si les interesa una de esas, también. O sea, no es que tienen que tejer unas de estas. Estos son simples sugerencias que vamos a revisar hoy. Bueno, aquí está organizado, esto está organizado por las que están hot de nuestra selección y empezamos con, bueno, como siempre, siempre está hot, nuestra amiga petite knit. Ay, Dios mío, ella siempre está en las listas y siempre está de primera, pero bueno, por algo será. Este se llama el Anchors Summer Shirt. Y esto es a dos agujas. A mí me gusta esta franelita, déjame decirlo. A mí también. A mí me encanta este detalle, es bien como delicada, pero no es tan delicada, es como un intermedio ahí, es como un delicado moderno. Sí, yo creo que a mí me parece, claro, depende de los colores de cada quien, pero me parece que se vería súper bonito con un semisólido oscuro. Y también, claro, pero yo lo veo como en un negro casi gris, o un gris casi negro, o sea, un gris oscuro así, pero, ¿sabes? Del semisólido que tiene como grisecito, se vería súper chévere. Pero también en colores vivos, ¿no? Sí, es que creo que lo chévere también es que cualquier color funciona. Porque es un diseño que realmente, esto es como que, esto es un poquito más allá del stockinette. Sí. Entonces también como experiencia de tejido es mucho más entretenido, diría yo, aunque el stockinette o el punto jersey es algo que uno va, 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 y puedes estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Sí, exacto. Pero tiene este detalle y creo que aquí la clave es que sea un color sólido o semisólido. A lo mejor algo con mucha mezcla de colores, no tanto, a menos que decidas hacer como un trabajo de color y a lo mejor cada cosa de estas, no sé, cada detalle de esto es un color, podría jugarse con eso, pero en general para este tipo de, o lo que la intención de este teje junto es hacerlo como con un solo color, entonces me parece genial. Y es bueno, y está disponible en español. Yo creo que otro detalle sí hay de este patrón. Bueno, a mí me gusta mucho la caída, aparte me gusta que es decay porque se teje más rápido que con fingering. Sí. Sí. Entonces tenemos el Anchors Summer Shirt de Petite Knit, como una de las sugerencias que está en español. Eso es algo que me parece genial. Ok, en segundo lugar de las sugerencias está este Sew Summer Shirt de Jessie Made Designs. Y este la verdad a mí me gusta porque es súper como, no sé, yo creo que es el color, puede ser. Pero está súper linda, es como fresquita, la siento, se siente como que no vas a pasar calor aquí. Y también creo que por cómo es crop, es un diseño que se puede tejer relativamente rápido. Sí, muy importante, tengo que mencionar, muy importante medir el largo desde la axila hasta abajo, porque estos crops pueden ser muy cortos. Y si uno tiene el cuerpo largo como yo, a veces esos crops te llegan justo debajo del busto. Entonces es súper importante porque si uno tiene la cantidad necesaria para tejer, o sea, la recomendación del patrón, siempre hay que medir. Ella, Jessie May y Park Knits y todas estas personas, ellas siempre ponen las medidas, bueno, hasta Steve West, ellos siempre ponen todas las medidas, el largo, el ancho, todo, que si el bíceps, todo. Entonces hay que medirlo, hay que ver si va de acuerdo al cuerpo de cada quien y agregar el hilado necesario, la cantidad necesaria. Yo, por ejemplo, estuve a punto de empezar a tejer una franela de Park Knits, que es crop, y es bien crop para mí, bien, bien crop. O sea, tendría que agregarle cuatro pulgadas más de tejido. Entonces no tengo suficiente lana para que sepan, solo para que estén pendientes. Tomen en cuenta esa sugerencia que dice Ángela, que hay que medirse bien para que no te quede tan corto. Muy crop. Muy crop. Yo estoy ahorita justamente tejiendo uno de Park Knit, y sí siento que tengo que darle más vueltas a ese cuerpo para que no me quede tan cortico. Pero bueno, eso es una de las cosas de las ventajas de los top down, que puedes estar pendiente de eso. Igual de abajo para arriba, pero bueno, es más fácil, ¿no? Tener una mejor noción de cómo va la prenda cuando es top down. Pero bueno, nada. Este es Jessie Mae, So Summer Shirt. Ahora, en tercer lugar, tenemos, bueno, este no es mi tercer lugar ni nada. Otra sugerencia de camisetas disponibles en español está el Moonset Tea, de Oseta. Oseta creo que es otra danesa. Sí, yo la sigo a ella, me encantan sus patrones. Uf, a mí me encanta este también. Me encanta este detallito, que es cuello en V, que he estado aprendiendo, porque Angela tiene el torso largo, pero las que tenemos el torso corto, nos favorece mucho visualmente los cuello en V, porque hace que la vista, o sea, no sé, hay alguna ilusión óptica visual ahí que hace que te veas un poco más larga. Yo creo que es una cuestión de que estás mostrando más piel, ¿no? Y también es como que la forma de la V, entonces, a nosotras las Petit Torso Corto, este tipo de cuello nos favorece muchísimo. Es interesante. Sí. Y bueno, esta se ve, sí, yo todas las veo y creo que todas me gustan, obviamente como se le ve a la modelo, pero también siento que es como tan, que es sabrosa, pues, que no va a ser, que es cómoda, es lo que me dan estas camisetas. En fin, entonces, opción número... Eso me gustó bastante. Sí, a mí también. Esta es de Oseta Knitwear o Oseta Hayley Smedley, Moonset T. Esto es en fingering, bueno, esto puede ser un... A lo mejor sí, sí hay que empezar pronto para tejerlo en los tres meses, pero es una buena opción. Esta siguiente opción se llama Arigato Tea por Claudia Quintanilla, que es una salvadoreña que ahora vive en Canadá. Y esto está tejido en lace, o sea... ¡Uuuh! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Esta debe ser súper, súper, debe tener un flow así súper airoso, no sé. Pero bueno... Sí. Este es el diseño, además se llama Arigato. Es que me gusta el nombre. En japonés es Gracias. Pero qué interesante... Está linda la franela. Está sencilla, pero linda. Sí. Qué interesante el uso de lace. No sé, yo la veo y no me parece. Porque son dos hilos juntos, ¿no? Pero... Claro, porque es light fingering, es un poquito menos denso que el fingering. Entonces le pones el lace y queda justo debajo. Queda más como sport weight que como decay. Entonces sigue siendo un poquito más fina, pero esponjosa, claro, porque le estás poniendo... Me imagino que le puso more hair, ¿no? ¿Cuál es el otro lado que le puso? Dice... Vamos a ver aquí en los detalles. Ahí está. No sube un poco porque dice ahí arriba de... Más arriba. Ok, ahí está. Ahí está. El Garn Kid Z y Wild and Soft. Sí. Debe tener algo esponjoso porque se le ve esponjoso sin verse... Este... Como paludito, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Pero yo no sé qué tienen esto. Ah, mira, aquí dice aquí a la derecha. El Kid Z es lace, es mohair con seda. Y la otra que ella usa, el Wild and Soft, es merino con tusa. Que no sé qué es eso, es la primera vez que lo escucho. Y este es light fingering. O sea, es un lace con un light fingering. Exacto. Es decir, es un poquito lo que tú dices, es sport weight. Sí, un poquito menos que el D-K. Ahora, yo me imagino que esto es algo que si no tienes... O sea, esto no es tan... Si ya tiene mohair, a lo mejor hace calor en esta camiseta. Pero me imagino que se podrá tejer con un D-K o un sport sin tener que meter mohair ahí. Exacto, le hacen la muestra de tensión y listo, pum. Sí, y vean probando. Pero bueno, está súper linda. Arigato Ti de Claudia Quintanilla. Eso me encanta. Este otro que tenemos se llama Colette Ti de Wittred Design. No tengo idea, esta es la primera vez que veo un diseño de esta persona. El color a mí me encanta. Este color creo que está en mi paleta de colores. Y creo que me voy a ir por un azul de ese estilo, pero no estoy segura. Pero este está hermoso. Me encanta el cuello. Sí, a mí me encanta. Creo que es porque el cuello y el elástico de las mangas es como más largo de lo común. Entonces, es un detalle pequeño, pero suficiente como para cambiarle el look completamente a la franela. Porque es casi suéter, pero no es suéter. O sea, tiene el grosor, pero es franela. Me encanta. Sí, esto se ve que es un poquito como para esas estaciones de transición, como le dicen. Esto está tejido en Decay. Y bueno, están muestras. Bueno, están todas estas lanas que no conozco. Merino. Sí, casi todo es merino con algodón. Sí, esto es chévere porque a lo mejor, o sea, es abrigadora, pero no tanto. Entonces, sí, como dije hace un rato, como de transición. Y sí, es más como para esos días un poquito más fríos que calientes, pero no es, en fin. Sí. Es para usarlo cuando uno le provoca, pero está súper linda. Sí, a mí me encanta. Me encanta. Próximo patrón. Y esta es para nuestras amigas que hacen crochet. Este es el Vesuvius Tee, de Nomad Stitches. Esto está en crochet, sí. Crochet. A mí me encanta. Bueno, yo ya he tejido cosas. Bueno, solamente he tejido un suéter de ella, de Sandra, pero ella me encanta. Tiene varios diseños de camisetas de franelas en su Ravelry, revísenlo. Creo que en esta selección que hicimos solamente está este. Pero, bueno, este sí es súper, súper veraniego. Por todo este detalle, ¿no? Porque es como estos huequitos. No sé cómo llamarlos. Pero bueno, nada. No, pero definitivamente es algo. Sí, es para el verano, definitivamente. Igual yo creo que esto tú lo puedes usar un poco después cuando empiece a enfriar, pero me lo imagino en la playa, total. Sí, no es que depende de la fibra con la que lo tejas, ¿no? Si vas a tejer con un merino, por ejemplo, entonces, claro, te lo puedes poner con una camisa manga larga por debajo y trasciende al otoño. Pero si es algo que vas a tejer con algodón, te lo pones en... De hecho, hasta lo puedes tejer más largo... Y usarlo tipo vestido de traje de baño. Uy, sí, totalmente. Se vería hermosísimo. Sí, sí. Yo lo haría más largo. Porque eso está súper de moda. Esos vestiditos con la parte de atrás un poco más larga que la parte delantera. Y sí. Bien bonito. Y seguro se teje rápido porque es crochet. Sí, yo quiero ser una de esas personas que diga eso. Bueno, aquí está el Vesuvius Tee de Nomad Stitches. Una de las queridas favoritas crocheteras del punto fijo. Luego, aquí, siguiente camiseta, Franela, polera. El Mika Tee de Johanna Schutz. ¿Schutz? Sí, esta nos llamó la atención hace tiempo. Yo creo que yo te la... Sí, yo la compartí contigo cuando apenas fue estrenada porque... ¿Te acuerdas que hablamos sobre los drop stitches? Que es cuando sueltas un punto y te queda la escalerita, como le dice. No sé cómo le dice. Esa me gustó mucho cuando salió. Pero tengo que decir que me da como miedo. O sea, porque yo veo esta versión tejida, claro, es por la persona que la diseñó. Le quedó perfecto. Pero si tú ves las otras versiones que se han hecho... Las de los proyectos. La de los proyectos. Hay que... Yo siento que habría que practicar antes de lanzarse. Esta chama, por ejemplo, esta chama es... Iba a decir algo un poco vulgar. Pero esta chama es súper aficionada, súper tejedora. Teje todos los tests y es buenísima tejiendo. Así que este es un mal ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta que está aquí en la foto. ¿Esta chica? Sí, yo la sigo a ella en Instagram. Y ella lo teje todo y teje bellísimo. Pero hay otros proyectos que yo he visto. Vamos a meternos en los proyectos. Cuando lo haces por primera vez y no te sale tal cual, pero dices... Ya lo hice, lo voy a dejar así. Y siento que yo sería una de esas personas que tendría que tejer una práctica, un cuadrito de práctica primero. A ver cómo me queda. Pero, ¿qué es lo que... No entiendo que te da miedo. Que no se vea bien el detalle. Que no se vea bien. Sí. Que no me quede parejo. ¿Parejo cómo? A ver, es que estoy... Vamos a ver esta señorita. No, pero es que creo que... Por eso digo que es mal ejemplo. Porque todo lo que estamos viendo están bien. Pero yo me metí profundamente y vi algunos que sentí que como que no quedaron perfectos. Bueno. No, viste, eso también están bien. Me callo la boca entonces. No dije nada. Bueno, pero igual. Igual no es mal consejo. Sí, yo creo que yo lo practicaría. Sí, yo lo practicaría porque yo le tengo miedo. Primero que todo, le tengo miedo a soltar un punto y dejarlo caer. Y jalar así, que se caiga el punto. Me da muchísimo miedo. Me da miedo. Me da risa todo lo que dijiste. Te entiendo. Pero yo creo, Ángela, que hay una técnica para esto. O sea, para que el punto no se vaya... Esto es como un caos controlado. Me da la impresión. Esto está tejido seguro aquí. Ellas hacen algo en el patrón. Bueno, para eso habría que tejerlo. Que hace que cuando tú sueltas el punto aquí arriba, sea hasta acá. Sí. Yo quiero pensar. Quiero pensar que esto es un caos controlado. Que esto es una técnica. Que esto es algo que tú lo vas a hacer. Sí que lo es. Y te va a quedar bien. Sí, sí, no. Definitivamente. No, definitivamente. Pero mi pobre cerebro no entiende. Pero me gusta mucho como se ve. Se ve bonito. Sí. Y es un efecto muy visualmente muy provocativo. O sea, me gusta. Pero bueno, esto fue tejido en un pure silk, en un fingering de 100% seda. Qué bueno que me imagino que hace esta pieza un poco más amigable para el verano, verano. Pero bueno, Angela, creo que vas a tener que ahora ver y tejer algo así y superar tus miedos. No, la vida es corta. Ese punto, ese punto si se cae tranquila, tú lo vas a salvar. Sí. Va a caer bien. Siguiente. No va a pasar nada. Bueno, esa fue. Bonito para verlo. Exacto. El Mika Ti de Johanna, Johanna, perdón, Schutz. O no sé, no lo vuelvo a decir porque, en fin. Nada, siguiente proyecto o sugerencia es la Luz Matí de la Pequeña Tejedora. Esto es otro trabajo que tiene un detalle espectacular acá aparte en la parte de arriba, en el, ¿cómo es que se llama? En el Canesú. Qué bueno que también está. O sea, yo no soy de usar este tipo de prendas. Tengo que ser 100% honesta con todos. Yo soy más de la camiseta tipo la de Jessie Mae, que no tiene nada. Pero yo veo este y digo, ay, qué lindo. Sí, yo también. Yo no creo que yo me lo ponga, pero es un buen estilo. O sea, creo que más que todo es como por el trabajo, ¿no? El trabajo que llevo a hacerlo y digo, wow, me encanta. Sí. Sí. No pega con mi estilo, pero está bella. No, a mí me gusta. Me gusta y pienso que a lo mejor los colores pasteles, que a mí no se me ven muy bien, pero los colores pasteles le vendría muy bien como este, pero yo diría, sí, colores, sí, más como los rosados, los lilas, lavanda, los azulitos, ¿sabes? Aparte que yo creo que en beige esto se vería hermosísimo, muy clásico. Sí. Sí. Sí, exacto, tiene eso, es bastante vestidor. Vestidor, no sé si eso es una palabra o una expresión. Elegante, exacto, eso fue lo que quise decir. Bueno, esto fue tejido en un calibre Sport y creo que no hay detalles del hilado. Algodón y lino. Usó algodón y lino. Sí, porque tiene mucha caída. Exacto. Está bello. El o la luz matí de la pequeña tejedora. A ver, siguiente. El siguiente diseño es de Cecilia Lozada. Este me encanta. Esta diseñadora tiene un canal de YouTube que se llama Mama DIY o Do It Yourself. Ella genera bastante contenido en YouTube y tiene diseños muy lindos. Y seguro hay un tutorial de esto por acá. Este se llama el Top Cholita Tapestry. Aparte que se llama Top Cholita, por favor. O sea, me encanta. No, a mí me gusta mucho el zigzag que tiene en el canesú. Me gusta como, o sea, eso es lo que más llama la atención y es la parte más tensa de la camisa o de la franela. Y es como un diseño suelto también. Eso con un blue jean, listo. O sea, no hace falta nada. El Top lo hace todo, ¿verdad? Sí. El Top es el que te da el estilismo. Me encanta. Sí, esto, bueno. No lo nombré, pero este es otro patrón a crochet. Ajá. Crochet. Sí, pero este trabajo de color está espectacular. A mí me gusta esta combinación. Sí. En realidad estos son mis colores, no mis colores del test, estos son mis colores de la vida. Negro, blanco, rojo. Sí. Sí. Sí, yo creo que esa combinación está perfecta. Sí, aunque aquí está otra. Ah, bueno, y este es otro como versión del diseño que no tiene el detalle en las mangas, es más sencillo. Es más sencillo, no, es más manga corta, pues no tiene los voladitos, pero también funciona. Y la verdad que esto, o sea, tiene todo la connotación playera, veraniega, pero yo creo que esto es algo que también puedes usar todos los días si vives en un, por lo menos aquí en Colombia. En Colombia no, bueno, sí queda en Colombia, pero lo que quise decir en Bogotá. En Bogotá. Este, no está limitado, pues, a una estación, es lo que quiero decir. Claro. Entonces, el top cholita de Cecilia Lozada, lo amo. Hermosísimo. Y creo que allá, déjame ver si aquí dice algo de, que tiene tutorial, no dice. Ah, sí, mira, para las que estén a lo mejor iniciándose en el tejido a crochet, este patrón viene con un video tutorial completo. Entonces, esto está buenísimo, también sí es algo que, son como esas principiantes atrevidas. Van a tener un tutorial en video que las va a llevar y las va a hacer triunfar. Entonces, el top cholita de Cecilia. A ver, siguiente. Ah, este, esto no es una camiseta, no es una franela, esto es más manga corta. Pero a mí me encanta. Se llama el top sol de Mochinitz. Esto es a dos agujas. Pero, yo no sé, yo creo que también, uno también se deja llevar y convencer con las fotos. Pero a mí me encanta este topsito. Personalmente, no es para mí, pero es porque el cuello es muy bajo. Y yo, y yo no puedo, yo no puedo estar sin brasier. No puedo. ¿Por qué no puedes? No, que yo no, no, yo no puedo andar sin brasier. ¿No? O sea, no, me estresa, sí. Pero, y por eso no me gustan las prendas que son, que tienen tanta caída así, o sea, que son tan abiertas por delante. Y no veo como yo me lo pondría, o sea, las fotos están hermosísimas. Lo admiro desde lejos. Yo creo que si te pones como una, este, ¿cómo se llama? Una franelina. Que como un topsito por debajo, una franelina. Abierto, si no lo pondría quizá. Sí, si no, yo lo he intentado todo. Que los bralets no te gustan. Porque a mí me gusta como se ve así, ¿verdad? Ah, claro, tal cual, sin nada por debajo. Exacto, me gusta como se ve así. De ponerme algo por debajo que se vea, no, es como que pierde todo el glamour que tiene. Sí, yo creo que tienes razón. Yo tampoco puedo andar sin brasier. Sí. Y, o sea, a mí me gusta, pero es una sugerencia. O sea, a lo mejor hay alguien entre todas las personas que nos están viendo que sí pueden y no les molestan y no les estresan. Sí. A mí me gustaría verlo en otra persona. Sí. Me gustaría verlo en rojo. Me gustaría verlo en un azul. Sí, o sea, pero no me lo podría poner, ¿no? Bueno, nada, esos son como los 10 patrones que a nosotras nos gustan, que están en español. Hay muchos más, nosotros tenemos todo un bundle en nuestro Ravel Reef que dejaremos los links allá abajo con más opciones en inglés, más opciones a crochet, más opciones gratis para que vayan y vean y busquen más inspiración. Sí, estos 10 ninguno les hizo ojitos, pero hay bastante. Y aparte también agregaremos algunos proyectos unisex para que puedan ver y a lo mejor meteremos un James N. Watts por ahí también. Ah, sí, sí. Que no he visto ninguno que esté en español, pero vale la pena verlos porque son fáciles de seguir y yo sé que muchos de ustedes tejen en inglés también, entonces, y cualquier duda, ya tenemos varias personas que se nos acercan y nos hacen preguntas sobre algunos puntos que no entienden y les hemos ayudado, entonces, aquí esto vale para todos. Yo, yo ya tenía más o menos decidido que iba a tejer porque tenía un patrón guardado, pero no estoy segura todavía porque todavía estoy, todavía estoy pensando, ¿no? Yo no tengo nada. Este, este, mixtos. Y no, no sé, no, no me llamó la atención, no me gustó, no me dejó de gustar, ahí se quedó. Pero yo había comprado el patrón que se llama el Brightest Tea, que lo, ella lo tejió con un hilado de, de Discreet Unicorn, una chama que, una tintorera de aquí de Inglaterra. Y me gustó el color, sabes que el color es súper importante, cuando yo veo los patrones, si me gusta el color, casi que ni lo pienso, lo compro enseguida. Pero bueno, yo vi, yo vi este patrón cuando ella lo lanzó hace un par de años y me gustó y, y compré un hilado de James Makes que me encantó. Hice la muestra de tensión y, y no me quedó bien la atención, entonces hice la muestra de tensión otra vez con una aguja más grande y no me gustó la tela. Entonces, en vez de gastar el hilo, que me encanta, en un proyecto que no le sirve, conseguí estas madejas porque estas las había pensado, que me compró mi esposo en Steven and Penelope, este es de Haynes House Yarns, que me lo compró el año pasado cuando él fue. Entonces, son colores que casi no uso y tengo dos madejas y es un hilado un poco más grueso que el de James Makes, entonces voy a hacer la muestra de tensión. Si no funciona, cambio de patrón. Ahí lo, ahí lo dejo. Entonces, si vas a usar, o sea, independientemente, esas son las madejas que vas a usar, o sea, ese es el color que vas a usar para este tejer juntos o puede ser que eso cambie también. Puede ser, esto lo voy a dejar al aire porque eso es lo que pasa, es que yo en un principio había elegido el patrón con estas madejas, no con estas, sí, bueno, no, no, sí, con estas madejas en mente, pero conseguí, compré impulsivas, compré otras madejas cuando fui al evento de la semana pasada y decidí, a ver, los traje aquí, no los traje, bueno, y decidí tejerlo con eso, pero el hilo es un poco más fino, entonces no me quedó bien. Ah, ya entendí. Sí, sí, entonces dije, bueno, no, voy a escoger otro hilo, voy a hacer la muestra de tensión, y si no me queda bien, la tensión es una cosa cómica, chica, porque entonces, cuando, cuando tú traes esa muestra de tensión y la pegas de una, dices, perfecto, y la prenda te queda perfecta. O sea, cuando no te queda la muestra de tensión, entonces, ok, cambias de aguja, haces la otra muestra, luego no te gusta la tela, la tela te queda como muy caída, muy abierta, y no sé qué, entonces dices, bueno, ok, no. Y, que, lo otro que me pasó, estuve haciendo una muestra de tensión para otro patrón por separado, bueno, te cuento, la tensión es de 21 puntos, ¿verdad? Yo tejí 22, subí, y escucha esto, subí de aguja, todavía 22, pero es porque la aguja fui de 3.75 a 4, casi no hay diferencia, la verdad que no es un paso, no saltas una aguja de por sí, es como muy pequeña la diferencia, pero el caso es que 22 puntos en 4 milímetros, ¿verdad? Yo digo, pero, debe ser que esta diseñadora teje suelto, y en efecto, cuando yo estoy buscando el hilado en Yarnsup para ver cuáles hilados comparan, veo que la tensión de ese hilo en particular que ella usó, la tensión es de 21 puntos. O sea, que está bien, de 22. Perdón, de 22 puntos. Ah, ok. O sea, que yo estoy tejiendo correctamente la tensión que pide el hilo, y la diseñadora no. Pero, pero, bueno, eso es tan relativo, eso es tan relativo, porque quien tejió, quien decide en el mundo de cada marca, cuál es la tensión. Sí, sí, sí. Eso es una, ahora que lo estás diciendo, eso es una gran pregunta. ¿Cómo ellos definen eso? ¿Será que tienen, bueno, muchas estadísticas, y el promedio teje ese hilo a 22 puntos? ¿Cuántas personas tejen así? O sea, yo, yo no sé, es una pregunta bien grande, porque hay, 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 comercialmente, me han contado que hay una compañía que, que, desde antes de Ravelry, y cuando se vendían los libros de, de tejido, hay una compañía muy famosa, que no, no prueba sus patrones. Ellos tienen expertos, diseñadores expertos, que escriben los patrones, diseñan los patrones, pero no los prueba. Entonces, para, no, no para que, o sea, no es para chismear aquí, para decirles quién es, pero sí me lo contaron, y yo dije, ah, tiene, o sea, tiene mucho sentido, porque yo he tejido muchos patrones de ellos, claro, antes de saber sobre las muestras de tensión y tal, y, y yo pensaba que estaba tejiendo bien, y a veces no me quedaba correcta la, la talla o la pie, y he escuchado muchas historias de ese tipo. Pero, pero nada, la muestra de tensión, volviendo al grano. Ajá, al tu tema. Sí, ¿quién, quién, quién, quién decide? ¿Quién lo decide? ¿Cómo tejen? Independientemente de eso, tu tensión, según el hilo, está bien, pero según la diseñadora está mal. Bueno, no está mal, está off por un punto. Está off por un punto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tejes más apretado que ella. Es decir, que si tú tejes tu talla, te va a quedar más pequeña. Este, teóricamente, sí, bueno, no, yo, yo pienso que como hay más puntos por, por cada 10 centímetros. Eso te va a quedar más grande. Un poquito más grande, pero, pero no pasa nada, porque yo estoy, no estoy entre tallas, hay una holgura negativa de 4 o 2 pulgadas. Yo todavía voy a estar dentro de las 3 pulgadas. Entonces, no hay problema, la verdad que no, no hay problema. Pero me dio mucha curiosidad descubrir, cuando fui a investigar, sobre el hilado que ella usó, que, que la tensión supuestamente correcta de, 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 sugerida de, de ese hilado es, es mi tensión. Está bien, estás bien, estás bien bajo, bajo los criterios de la marca de la lana. Bueno, sí, ay no, qué cómico, no, es, es curioso, es muy curioso, porque tú tienes mucha razón, o sea, quién decide esa tensión, y, pero, pero cuando es un punto, o sea, es diferente cuando, cuando son como 3 o 4 puntos, porque lo puedes arreglar. Subiendo, exacto, exacto, o escogiendo otra talla. Sí, 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 pero lo otro sí, lo que me pasó principalmente con el Brightest Tea, cuando hice la muestra de tensión, eh, no, lo, logré la tensión adecuada, pero no me gustó la tela, la tela me quedó muy, muy suelta, no sé, y como, como es, como el Brightest Tea tiene alguna negativa, al, al, al estirar, al estirarse la tela, cuando te lo pongas, me va a quedar como con huecos. Claro, tienes que ver. Y yo quiero, yo quiero una tela más densa con esto. Yo todavía no he tejido, y creo que no me llaman la atención los patrones con holgura negativa, pero ahora que te escucho, es así como que, sabes que, tampoco creo que quiero pasar por ese dilema. Sí, bueno, para que sepan, y para que lo vean, porque creo que esta va a ser una de las últimas veces que van a ver esta prenda, yo voy a destejer este suéter. ¿Oh, sí? ¿Y eso? Sí. Porque cuando yo tejí este suéter, yo estaba recién, había dado recién luz a mi segundo hijo, ¿verdad? Ok. Y lo tejí de noche, no, no me queda grande, o sea, sino que yo, yo tengo, no se ve ahorita, pero yo tengo varios, varios huecos de cuando estaba tejiendo, lo que los llaman ladders, escaleras, aquí se ve un poco, porque, ¿ves? Me quedaron partes un poco más sueltas, pero aparte, lo que no, lo que no me gusta de este suéter, amo el hilo, es súper suave. Los colores están geniales. Sí, esto es una madeja, una madeja que cambia de color, este de Art Yarns. Lo que no me gusta es esto. ¿Ese te acampanó? Eso, no, le dicen boxy. Esto supuestamente es un diseño recto, no tiene forma. A mí me gusta la forma que va como hacia adentro, donde vas haciendo disminuciones. Y yo conseguí un patrón que me gusta muchísimo, que tiene holgura negativa, que es como más ajustado, y creo que se me va a ver mejor, y lo voy a apreciar mucho más, y me lo voy a poner mucho más frecuente. Porque estos hilados no son baratos, entonces, con todo el dolor del alma, pero lo voy a destejer para tejer algo un poco que me vaya a poner más. Porque es que yo amo, amo estos colores, amo todo, todo, amo cómo se siente. Esto tiene cashmere, o sea, es un hilado súper excelente. Entonces, sí, bueno, para que lo vean. Por última vez. Sí. Bueno, lo que tienes que hacer es documentar tu proceso de destejido, a ver qué tal te fue con eso, y nos cuentas. Y bueno, y nos mostrarás la cosa. Vamos a hacer una, sí, vamos a hacer una party, una party. Nos vamos a reunir a destejer los suéteres. Ella tiene un suéter también que va a destejer. Yo también tengo una prenda que yo tejí hace tiempo, que no fue antes, pre todo esto, a crochet. Que creo que también voy a destejer, porque los colores no son mis colores, son muy... ¿Quieren verla? Sí. ¿La esperan? ¿La busco rapidito? Dale. Porque sí, creo que... Ya que estamos hablando de esto, este no era el tema principal, pero vamos a aprovechar. Hay que mezclar. Ok. Este es un diseño de mamaquilla, para variar, que se llama la puru-ti. ¡Ah! Que tiene este detallazo aquí en los hombros. ¡Ay, sí! ¿No? Creo que es porque... Ay, a mí me encanta, yo creo que yo la he visto en su página y me ha gustado mucho. Ella la tiene en lila. Bueno, que este también puede ser uno de esos patrones recomendados para este teje juntos. Sí, sí, sí. Pero esto está tejido, no me acuerdo cuál es el nombre o la composición del hilado ni nada, pero esto está mezclado un verdecito con un rosadito. Déjame pegar esto. Si lo ven. Ok, sí, sí. Ah, sí, ya lo veo. Este... No te gusta. No, pero entonces más allá de eso hay un problema también. Que... Esto, esto... Estas hojitas, estos peluditos, por un lado, este lado está bien tejido. Ajá. Este lado yo me equivoqué y las tejí al revés. Entonces, no sé si ven que están como espelucadas diferentes. No caen para acá. Eso para empezar. O sea, el color. Está este detallazo. Y segundo, y finalmente, y tercero. Yo... Yo tengo la cara grande. Y esto creo que... Y aparte tengo como los hombros anchos. Me siento más... O no, hombruna. Así, más anchota. Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Con ruido aquí. Como con este detalle aquí. Entonces, nunca me la he puesto. Sí. Porque siento que me veo como más... Más ancha, pues. De lo normal. Sí. Entonces, esta... ¿Cuándo es tu fiesta? Invítame. Mi fiesta, ¿no? No la hemos planeado todavía, pero te invitaremos. Sí. Por lo menos... Pero te entiendo. Siento tu dolor. Comparto tu dolor, sí. La tengo que destejer, porque... Pero igual creo que estos hilos los voy a regalar, o no sé qué voy a hacer con esto, porque no... Puede sonar. El color tampoco funciona. En fin. Mi fiesta. Es un gran alivio sentirse así. Yo hace, no sé, hace dos, tres años jamás destejería algo al que le he dedicado tanto tiempo. Pero yo ya estoy en un punto de mi vida, de mi proceso, que yo siento que hay que ser justos con la lana. Sí, sí. Hay que ser justos y misericordiosos. Hay que respetar. Entonces, lo voy a hacer. Sí. Y con eso, los dejamos. Gracias. Hasta el próximo episodio. Y les recordamos una vez más que visiten nuestra cuenta de Instagram para que vean todo lo relacionado con el TG juntos, para que se unan al chat. Y cualquier duda, lo pueden consultar allí, lo pueden consultar con nosotras, nos pueden dejar comentarios aquí. Denle like al video si les gusta, comparten con sus amigos, suscríbanse de nuevo. Y hasta la próxima. Chao.